A esta hora estamos en nuestros estudios con el doctor Joseph Dyer, él es un reconocido historiador, vice-rector académico de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, a quien le damos por supuesto la bienvenida. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Ahora, ¿cómo afecta todo esto en la credibilidad que era ya tan escasa de la población, hacia el Ejecutivo? El hecho primero de los relojes Rolex, luego el tema que hemos comentado, además ahora, y eso se denunció ayer en un programa dominical, el vehículo oficial justamente cerca a este condominio donde habría estado escondido el señor Vladimir Serrón. Yo creo que tenemos un grave problema de credibilidad, un grave problema en la población, pero sobre todo en el Ejecutivo que pareciera que no le da mucha importancia a lo que la población piensa. Tenemos un Ejecutivo más o menos con el 8 o 9% de aprobación popular, un Congreso con una aprobación un poco menos que eso, y pareciera que eso no es suficiente razón como para que piensen un poco más sus actitudes, sus declaraciones, como para que se hayan decidido... Que no les interesa. No les interesa, están completamente a espaldas de la población, pareciera que se sienten empoderados, pareciera que se sienten confiados. Por ejemplo, este caso de los Rolex, uno de los primeros momentos en donde se ve a la presidenta portando el Rolex, es en un evento de pensión 65. Y para reducir las brechas sociales. Para reducir la brecha social, pero, es decir, pensión 65 me parece que son 200 soles cada dos meses que reciben las personas mayores de 65 años, y allí se aparece la presidenta luciendo un reloj de más de 14 mil dólares. Eso señala a una persona, digamos, vinculada con su realidad, con su entorno, con lo que pasa en el país, y yo creería que no. El señor primer ministro que el día de ayer sale para anunciar cosas que iban a salir en algunos programas dominicales, pero con una comunicación política absolutamente llana, digamos, sin pretender, parece ningún mensaje. Porque en el fondo lo que dice es, la presidenta estuvo allí y se ha perdido el cuaderno de ocurrencias. Que luego dice que se ha encontrado, pero que no es importante porque es algo que se inventó Castillo. Y entonces, ¿para qué sale diciendo el día anterior que se ha perdido y que se van a hacer las investigaciones del caso? O sea, todo es una confusión tras confusión. Cuando se le preguntó, luego de difundirse esta denuncia, bueno, debió responder. Con la verdad, ser transparente, explicarle al pueblo cuál es la verdad, cuáles eran los orígenes de estas joyas. Efectivamente, y la presidenta en estos días convoca una conferencia de prensa, da declaraciones, y cuando le preguntan, lo que contesta es que la verdad se la va a contar a la fiscalía. Pero antes había dicho a la fiscalía y al pueblo, aprovechando que estamos en Semana Santa, habló de Jesús, de Dios, de la verdad, y cuando se le repregunta algo que al parecer no le gustó, se dio media vuelta y dijo, todo responderé ante la fiscalía. Correcto. Y entonces, ¿para qué convoca la conferencia de prensa? ¿No tiene asesores comunicacionales que le dicen, presidenta, por qué no va y dice la verdad? ¿Cómo los obtuvo? ¿De pronto se los han prestado? O como sugirió la ministra, de repente son fake. Pero dígalo, presidenta, en este momento hay tal cantidad de especulaciones que es absolutamente contraproducente para el gobierno que la presidenta no salga a decir qué es lo que ocurre. Esta misma noticia que ha salido sobre el posible desbalance y los dineros que entran en la cuenta de la presidenta, partamos del hecho que no suceden dentro de la presidencia de Dino de Abuelo Arte. Son cuestiones antes. Era algo que ya se estaba investigando. Que se estaba investigando y anteriores. Pero ya hay algunos congresistas que comienzan a hablar de vacancia, etcétera, por esta situación. ¿Pero por qué? Porque no hay una aclaración, ¿no? Es decir, pareciera que al Ejecutivo no le interesa. Considera que ellos están por encima de explicarle a la ciudadanía y de rendir cuentas, ¿no? Aprovecharían los políticos, en este caso el Ejecutivo, la presidenta, bueno, y luego hablaremos también del Congreso de la República, ellos estarían aprovechando también lo que está ocurriendo con el ciudadano de a pie, que parece ser que está tan golpeado, está tan en shock, que está muy apático, no sale a las calles, pasa lo que pasa, se ve en el Congreso tanto escándalo, el tema de los mochazueldos, el tema de los niños, el blindaje, Otorongo no come Otorongo, vemos lo de los relojes roles, justamente pues que no lo puede explicar cuáles son los orígenes. Bueno, aparentemente hasta el momento no ha dicho nada y lo va a decir dice la fiscalía cuando ella tenga su agenda, se lo permita. ¿Qué pasa con esta ciudadanía? Es muy posible que el Ejecutivo y el Congreso se esté aprovechando de esta situación, de este hartazgo, de este descreimiento de parte de la población que aparentemente no reacciona, pero yo no les recomendaría que digamos sigan en esta actitud porque no necesariamente esto va a ser permanente y eterno, ¿no? El gran historiador de la República, Jorge Basadre, cuando se refiere a la actitud de las movilizaciones sociales, a la multitud, lo llamaba él, dice que la multitud en la historia del Perú siempre ha tenido apariciones, ¿no? que ha estado de repente muy callada y de repente ha tenido una aparición. Y a veces apariciones con violencia, a veces con fiereza, dice Basadre, y muchas veces esas apariciones de las multitudes han ocasionado grandes cambios políticos y sociales. Y usted como historiador, para recordar un poco, ¿en qué momento se han dado estas apariciones de este ciudadano, de movilizaciones? Pensemos en el siglo XIX, después del asesinato del presidente Pardo, o antes, ¿no? cuando asesinan a los hermanos Gutiérrez, o pensemos ya más en la actualidad, las huelgas de 1975, 1977, es decir, hay momentos en la historia del Perú donde tenemos apariciones de la multitud que están allí. Pensemos también que movilizaciones sociales de estudiantes han parado al Congreso y han hecho que el Congreso, mucho más reciente, tenga que retroceder en determinadas situaciones. Ese es el perfil del peruano, no es permanentemente este rechazo que se evidencia en las movilizaciones, sino son apariciones por ciertos momentos y circunstancias. Y eso ha sido histórico en el Perú. Y yo diría a los líderes políticos que piensen en esto, que no se confíen, que no menosprecien de esta manera a la población y a la ciudadanía, que sepan que su labor es rendir cuentas, que no se molesten cuando les hagan preguntas, que los medios de comunicación muchas veces lo que preguntan es lo que la población se está preguntando, y que parte de su obligación es rendir cuentas y es explicar esto, y que muchas veces, aunque parezca mentira, el que se haga una pregunta y el que se bien responda es un bien. Pero parece ser que nuestros políticos no lo entienden así. Si se pensó que con el cambio de Alberto Taro la iba a mejorar la situación con el señor Adel Sen, bueno, aparentemente ha sido todo lo contrario en ese sentido, porque él en primer día, en su primera declaración, dijo que iba a haber una política de puertas abiertas, entonces, bueno, los medios asumimos que iba a ser así, pero el primer problema, pues, recibimos un portazo en la cara. Es que es muy preocupante el estilo autoritario que está teniendo el Ejecutivo, la Presidenta y sus primeros ministros. Claro, porque el Premier no es que actúa solo. Y seguramente algunos ministros, pero este estilo autoritario que, por ejemplo, el primer ministro dio muestras cuando estaba en la OEA y trató tan mal a los familiares de los manifestantes y que los acusó de ser ellos los responsables de los muertos, ¿no? Eso revela nuevamente que no tienen ninguna conexión con la realidad, ¿no? Que están a espaldas de la realidad y que no les importa las reacciones que pueda haber. Y eso en quienes gobiernan y que eso sea, digamos, una característica de quienes gobiernan es ciertamente preocupante. ¿Y eso suele pasar a lo largo de nuestra historia? ¿Qué ocurre para que un político que llega al poder, pues, ocurra algo como lo que estamos viendo? Que se molesta, se torna fastidiado cuando en un medio de comunicación sale una denuncia, por ejemplo, en este caso, contra el hermano de la presidenta, primero empezó ahí, contra Nicanor Boluarte, luego han empezado, pues, las otras denuncias que ya han estado enfocadas directamente a la jefa de Estado. Yo creo que suele ocurrir en aquellos gobiernos en donde hay una vocación autoritaria, en aquellos gobiernos en donde en el fondo no hay un convencimiento democrático y en este caso lo vemos tanto en el Ejecutivo como en una mayoría parlamentaria. Donde no hay derecha e izquierdas. Hay una coalición gobernante, en el Congreso hay una alianza entre la derecha y la izquierda, ¿no? Pero no hay izquierda de Perú Libre. La izquierda de Perú Libre también. Está debilitada en las calles. La izquierda de Perú Libre termina votando junto con la derecha del almirante Montoya o la derecha fujimorista, que uno podría decir que ideológicamente están en las antípodas, pero sin embargo votan juntos por, por ejemplo, eliminar la Junta Nacional de Justicia y por otra serie de temas que uno diría, caramba, ¿cómo es posible que en estos temas se pongan de acuerdo? Y yo creo que es posible porque aquí no hay acuerdos ideológicos o principistas, sino parece que se defienden intereses. Y eso es muy complicado, muy preocupante, que sean intereses, bajos intereses, los que estén en este momento gobernando el país, ¿no? En algún momento hemos estado en una situación así, podemos caer más, y es la pregunta que siempre hacemos, ¿qué recomendación para quienes están gobernando en este momento nuestro país? Hay quienes decían que después del gobierno de Castillo y después de ministros realmente impresentables, en ese gobierno no íbamos a tener, digamos, algo peor. Yo creo que en muchos casos este Ejecutivo es bastante peor en algunos casos. No tendremos quizás un ministro como el de la agüita arracimada, pero, caramba, tenemos ministros a los que no les importa la ciudadanía. Tenemos un primer ministro que vive a espaldas de la población y tenemos un Congreso que está muchísimo más empoderado que en aquel momento, que es una coalición gobernante, y que se ha permitido sacar, por ejemplo, en estos días un comunicado diciendo que no iba a acatar la resolución judicial que terminaba volviendo a los dos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Viernes ha sido el comunicado. Y que, por supuesto, van a tener que retratarse en la práctica, digamos, aunque no lo hagan. Aunque no lo hagan. Ha dicho que el procurador va a ver este caso, ¿no? Pero ya van a tener que, de hecho, ya la Junta Nacional de Justicia ha retrocedido en lo de la vacancia y va a tener que volver esos dos hasta que haya otra decisión. Pero las decisiones de los poderes hay que respetarlas. Una cosa que caracteriza a una democracia es el equilibrio y la división de poderes, lo que significa que no hay un primer poder del Estado. Eso es algo que hay que decirlo siempre y que los congresistas tienen que saberlo. Algunos pensaban que era el Congreso, justamente. Y no es un primer poder porque si una democracia se basa en la división y en el equilibrio de poderes, quiere decir que no hay un primer poder. Y es curioso que sean los exmilitares en el Congreso los que más insistan con esta cantaleta. Y no se puede seguir jalando, bueno, hablando de manera cotidiana para nuestros televidentes, la pita, ¿no? No se puede seguir jalando la SOA en ese sentido porque se puede romper en cualquier momento y pueden venir estas apariciones que se han generado a lo largo de nuestra historia. Correcto. Tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que ser muy respetuosos de la ciudadanía. La ciudadanía está ahí para que los líderes de opinión, para que los políticos la sirvan y no para que constantemente les demos la espalda y nos burlemos de ellas, ¿no? Si nosotros les decimos a la ciudadanía que los familiares de los muertos o los muertos son culpables de sus propias muertes o nos aparecemos con un reloj de ese costo en una actividad como esa, en el fondo... Ah, y entregando los caramelitos estos... O entregando los caramelitos... ¿Donde se registraron los muertos de los primeros meses del gobierno? Así es, ¿no? O echándole la culpa a Pedro Castillo que está preso de lo que está ocurriendo, en el fondo nos estamos burlando de la ciudadanía. Es una desconexión absoluta. Es una absoluta desconexión y eso preocupa. Preocupa mucho porque son los que nos están gobernando y porque... Supuestamente nos tendrían que representar. Y porque todos queremos que a este gobierno le vaya bien, que a este Congreso le vaya bien, porque eso significa que le va a ir bien al Perú. Pero claro, señores, nosotros queremos que les vaya bien. Ojalá que lo quieran ustedes también, ¿no? Bueno, ellos creo que están más pensando en su bienestar particular, como hemos visto, ¿no? Correcto, correcto. Y eso es muy, muy, muy preocupante porque, caramba, ¿qué podemos esperar? Muchísimas gracias, profesor, por haber estado con nosotros, profesor Dyer, aquí en nuestros estudios. Muchísimas gracias a ti. Interesante lo que nos ha dicho y ojalá que nuestros políticos, los gobernantes, escuchen, porque ahí está la alerta, ¿no? Correcto. Muchísimas gracias. Encantado de estar aquí.